hola cómo estáis mirad hoy os traigo una cosita nueva son los juegos de movimiento consciente entonces simplemente es seguir los movimientos muy muy lentamente y como otros días hemos hablado lo importante es disfrutar no hacerlo perfecto disfrutar de la compañía disfrutar del juego y estar muy atentos a los movimientos hacerlos despacito espero que os guste primero empezamos con un árbol imaginamos que no somos una semilla y vamos a ir creciendo y floreciendo hasta convertirnos en un árbol grande con movimientos lentos vamos a ir jugando y haciendo como que nace el árbol va creciendo que de hojas tiene levantamos los brazos los subimos y después dibujamos un círculo por los lados a ver a ver a ver lo que nos toca ahora vamos a movernos como las campanas y como hacen las campanas ya sabéis que hacen din don din don así que vamos a mover los brazos y vamos a ir girando a los lados din don din don girando el cuerpo para que suene os apetece hacer otro nuevo a ver qué hacemos ahora mirad a ver un cohete qué os parece si hacemos de cohetes que suben hacia el cielo muy muy lejos vamos a ver juntamos las manos despacito las vamos subiendo bien alto contamos uno dos tres y explota el cohete y bajamos los brazos otra vez arriba 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 y un os ha gustado el cohete seguro que os ha gustado vamos a ver ahora un astronauta alguna vez habéis visto cómo camina un astronauta no pues vamos a verlo ahora los astronautas camina muy despacito se mueven muy muy lento y sus brazos también van muy despacito cuando mueve la cabeza también para mirar las cosas lo hacen muy muy despacito lo podéis hacer si queréis por vuestra habitación espero que os haya gustado un montón y lo disfrutéis un beso